hola amores espero que estéis súper súper bien muchas gracias por estar aquí de nuevo el tutorial de hoy empezó aquí y muchas me preguntasteis por ese detalle del cuello que coincidía tanto con el color de la lana y es que está hecho con la misma lana como veis aquí si eres tan curiosa como yo en el sentido de aprender más y más sobre el tejido seguro que te gustará y si es así regálame ese me gusta que tanto me gusta y suscríbete al canal sin olvidarte de darle a la campanilla para que te lleguen las notificaciones de mis vídeos semanales a trabajar vamos a trabajar con esta aguja que es una aguja larga que podéis encontrar en cualquier bazar podría ser más corta también no pasaría nada ahora lo veréis pero también tengo que deciros que esta no es una aguja de frivolité porque las agujas de frivolité no pinchan esta punta es bien redondeada para que no pinche y otra cosa es que aquí donde pasamos el hilo esta parte de aquí no es nunca más gruesa que esta de aquí porque cuando pasamos la aguja la tenemos que pasar por unos puntos que hemos formado con este diámetro de aguja por lo tanto el hecho de que aquí esto sea un poco más grueso pues no facilita el trabajo pero como ahora tampoco vamos a hacer un trabajo fino de frivolité sino simplemente vamos a aprender a hacer estas anillitas que nos pueden servir para rematar los trabajos para hacer una asa de un bolso para unos tirantes para cualquier cosa que necesitemos rematar para un adorno de unas zapatillas de un bolso un capazo en fin cada una lo que se le ocurra pues vamos a tener suficiente con esta que seguramente es la que podéis encontrar más fácilmente en muchos sitios vamos a empezar primero haciendo una anilla lisa y luego ya veremos cómo se pueden hacer así combinadas de dos colores esta ya está hecha con este hilo matizado con lo cual pues también queda muy bien pero ya va saliendo de dos colores por el mismo pues vamos a empezar con la de un color vamos a coger la hebra del ovillo y vamos a enhebrar la aguja con una hebra bastante larga que luego ya calcularéis según lo que necesitéis hacer y dejamos esta parte de la hebra a la derecha y aquí vamos a empezar con los nudos el nudo de frivolité se hacen dos partes primero cogemos el hilo con el con este dedo de abajo hacia arriba y pasamos la aguja por así es como yo lo hago pero esto de los dedos cada uno también puede acostumbrarse de una manera o de otra de adelante atrás y de atrás adelante la aguja y de atrás adelante y de adelante atrás la aguja veis cómo se va formando estos nuditos como un festón como también el nudo este se puede hacer en macramé es un nudo y al final todos los tejidos acaban siendo nudos pues otra vez de delante hacia atrás y de atrás hacia adelante la aguja y de atrás hacia adelante el dedo y de delante hacia atrás la aguja y cada dos nudos de estos que forman este nudo se cuenta 1 2 3 4 y 5 o sea que ahora haríamos medio y medio 6 7 8 9 y 10 en este caso 10 los que queráis bueno no hacía falta que hubiéramos enhebrado la aguja porque ahora la tenemos que desenebrar igualmente y ahora por el otro lado con el hilo que hemos dejado para enhebrar la aguja por lo mismo 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 6 7 7 8 8 8 y 10 bien pues ahora sí que enhebramos la aguja y tenemos que pasar la aguja por todos estos puntos por estos decían los de esta parte por eso en este caso que la aguja no es muy adecuada pues no hay que apretar mucho para que pueda pasar bien pasamos el hilo pero sin que esto se nos escape porque por aquí vamos a tener que pasar la aguja para cerrar la anilla así pasamos el hilo por aquí y tiramos del hilo con cuidado sujetando aquí que esto tampoco vaya muy por libre y sujetamos mientras apretamos y aquí nos queda la anilla aquí podemos hacer un modo voy a sacar esto para que lo veáis mejor aquí podemos hacer un modo así normal apretamos y ya está volvemos a poner la aguja este es el hilo del ovito la ponemos aquí todo lo más juntito para que aquí nos quede bien juntito este punto este de aquí este de aquí que no se nos separe nos quedaría una hebra entre anilla y anilla y uno y ocho esta la vamos a hacer de ocho damos la vuelta y ahora con el hilo que hemos dejado para enhebrar la aguja le ponemos un poco hacia aquí para que nos sea más cómodo y otra vez este bien ajustado un poquito uno y ocho y ocho y ocho y pasamos acordándonos de que no podemos tirar del todo porque necesitamos pasar la aguja por aquí para cerrar la anilla y ésta nos queda pues un poquito más pequeña pero igual de uniforme igual de bien hacemos un nudo y ya estaría ahora vamos a ver si queremos hacerlas de dos colores si las queremos hacer de dos colores pues vamos a añadir un hilo de otro color o bien en el lado de la hebra o bien en el lado del ovillo vamos a añadirlo en el lado de la hebra pues volvemos a hacer lo mismo y ahora cogemos el blanco por este lado en sustitución de este que ya teníamos aquí que era el de la el que pasábamos con la aguja y vamos a empezar por este lado 1 y 8 en el lado de la hoja y hacemos lo mismo pasamos el hilo blanco por todos los puntos y ahora nos queda de dos color esto voy a hacer un nudo y luego os enseño como se remata este es el hilo con el que he empezado ahora y este es el que he cortado del que estábamos trabajando ahora aquí tengo que hacer un nudo y dependiendo de la dirección del nudo un color me quedará a la izquierda y otro a la derecha y de esta forma podré continuar el trabajo si por ejemplo hago el nudo de forma el blanco me quedé a este lado pues ahora en este lado tejer azul y en el otro blanco vamos a ver los 8 aquí y ahora con este la vuelta y hago los de este lado estamos y ahora continuamos y ahora me ha quedado el azul aquí en vez de aquí ahora quiero hacer dos iguales y quiero aquí volver a repetir el azul pues hago el nudo de forma que el color azul me quede a la derecha y esto como es pues así ahora el color azul me ha vuelto a quedar a la derecha y esta anilla que viene a continuación la haré igual que la otra de 5 porque ya sabemos hacer los nudos y cierro la anillita me ha quedado el mismo color más pequeña porque ya lo he hecho así expresamente y ahora dependiendo de hacia dónde hago el nudo si lo hago hace aquí vuelvo a tener el blanco a la derecha y se lo hago por el otro lado hacia aquí pues me quedará al contrario esto es cuestión de practicar un poco es muy divertido a mí me encanta hacer estas anillitas luego para rematar esto pues enhebramos con otra aguja no hace falta que sea tan larga pero bueno podría ser más finita en la verdad es que ésta es demasiado gruesa pero para enseñaros ya suponiendo que esta es la parte del revés pues aprovechamos estos nudos para clavar aquí ya os digo con una hoja más fina que esto es muy grandota y así si en la hoja es más fina también lo podéis esconder por aquí bueno en fin de alguna manera que quede la cosa pulida y bien y si es por el revés la vais a coser en algún sitio como yo por ejemplo el jersey pues tampoco hace falta atacar mucho a mí hacer esto me divierte y me relaja un montón y aunque no es el típico frivolite es súper fino y que se hacen cosas preciosas y que hay gente que sabe muchísimo pero no lo he podido llamar de otra forma que frivolite porque la técnica es esta entonces si os gusta y queréis os interesa que haga más vídeos como este en esta técnica pues nada no tenéis más que decírmelo en los comentarios a nosotras nos va a servir de momento para pues eso para rematar tejidos para adornar escotes tirantitos lo que nos apetezca de acuerdo pues muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por tu tiempo un abrazo bien grande y hasta pronto un abrazo bien